No sé si pueda olvidar a Gabriel Pero tengo que hacerlo Tengo que sacarme de Gabriel del corazón Va a ser mejor así Va a ser mejor para los dos Pobrecita A ver Denme un segundito Gracias, gracias Un segundo, un segundo Gracias A ver, te ayudo A ver, aquí ¿Mejor? Sí, sí, gracias ¿No extrañabas nuestra habitación, amor? Mucho Ahorita que ya estés cómodo Le voy a decir a Flor que te haga un chocolatito ¿Se te antoja algo más? Prefiero un té, por favor Caballeros, muchas gracias por su ayuda Se pueden retirar Yo los voy a acompañar a la puerta Así veo lo de tu té Bien Vamos, por favor Oye, Chepita ¿Tú crees que se entiende esto que escribí? Ay, mi niño Si está rete bonito Si vieras las mías Parecen patas de araña ¿Se puede saber qué estás haciendo? Mi tarea de la escuelita ¿Qué tarea ni que ha hecho cuartos? Pero mamita Pero mamita, nada Óyeme bien, Antonio Te prohíbo que vayas a la escuelita esa Ahora más que nunca tienes que cuidar tu lugar con mi hijo del patrón En lugar de estar perdiendo el tiempo en estas tonterías Ay, Doloritas Dejen paz al niño Es bueno para el que sepa leer y escribir Mejor ni te metas Nadie te pidió tu opinión La que lo perdió fui yo Y yo decido lo que él hace Así que mi José Deje de calentarle la cabeza a mi chamaco con esas cosas, ¿eh? Si no quiere que le diga al Nicanor Te juro por esta Que el Nicanor te pone una buena tunda ¿Y Esperanza? No sé Es que estaba haciendo la lista de cosas que necesito que nos traigas de México Y quería ver que se le ofrece Esperanza ¿Y Luciana? Tampoco la he visto, mami Por cierto Estoy preocupada por ella, mami ¿Y preocupada por qué? Pues no sé La veo mal ¿Mal? ¿Mal cómo? Como deprimida No, ya sabes que Luciana es rara No, es un poco dramática No, está bien Ha de tener alguna preocupación Todo está bien No Luciana 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 Mira nada más cómo estás No has comido nada hoy Te va a pasar algo, Luciana Por Dios Déjame en paz Prométeme que vas a pensar en la posibilidad del viaje, Luciana Por favor, Luciana Prométeme que lo vas a pensar ¿No lo escuchaste? Que me dejes en paz Que me dejes en paz Los Los plateados Robaron la diligencia Y se llevaron todo el dinero, don Emilio ¿Qué? ¿Cómo que se llevaron todo mi dinero? ¿Se llevaron todo mi dinero? ¿Y ustedes qué hicieron? Llegaron de sorpresa Hubo disparos La policía no pudo detenerlos, don Emilio Es que no lo puedo creer Bastardo Don Emilio, por favor, tranquilícese Tranquilícese ¿Cómo quiere que me tranquilices Si se llevaron todo mi dinero? Por favor, Kamal Que se vaya Don Emilio Por favor Váyase Nosotros no somos responsables Váyase y cálmese ¿Y entonces quién es el responsable? ¿No hicieron nada? Bueno, la policía estaba aquí La policía, la policía La policía no sirve para nada, Kamal Por favor, Kamal Está prendiendo la cabeza Váyase Váyase y tranquilícese, don Emilio Esto no se va a quedar así No se va a quedar así Esos mal nacidos Ahora sí me la van a pagar Oiga, patroncito Con todo el respeto A mí se me hace que las cosas Se están poniendo más difíciles De lo que parecen Mire, dígame una cosa ¿Cómo fregados supieron Que el dinero venía para acá? Yo no sé Pero a mí se me hace Que hay un informante por ahí Y a lo mejor esa información, patroncito Está saliendo de la mismísima hacienda Hay que acabar con todo esto, Nicanor Voy a matar a todos esos mugrosos Y a todos los que los apoyen Voy a arrancar de raíz Todo intento de subversión Contra este gobierno Voy a aprovechar mi viaje A la Ciudad de México Para hablar con el mismísimo presidente A verás Te juro que cuando regrese de ese viaje Toda la región va a temblar de miedo Solo de oír mi nombre Te elegimos, patrón Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!